Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Homa, yo vine hoy, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, gigante, vamos a chequear primero afuera y caminamos como es y después entramos adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya regresé, afuera caminamos, sí. Bueno, ahora mismo vamos a entrar adentro, vamos a chequear. Ya encontré entrada, vamos a entrar. ¡Eso! ¡Abierto! Y mira, estadio para niños en prospecto futuro, grande liga, nunca sabemos. ¡Mira este parqueo! ¡Eso! ¡Este parqueo! ¡Eso! ¡Buena! Me imagino adentro es track and field, corredores, pero yo no creo que se pueda entrar, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! Ya está cerrado, creo. No veo nada ahora, obviamente. Aquí un poquitico, ve. ¡Qué bonito, qué bonito! Voy a buscar manera para entrar, pero no ilegal. ¡Eso es estadio de béisbol! ¡Eso es estadio de béisbol! ¡Ah, ya! ¿Y ese qué es eso? ¿No sabes? ¡Dale, gracias! No, ellos no saben, pero ese es algo, algo estadio. Parece béisbol, pero ellos no dicen no, entonces... Allá en el estadio también hay otro estadio. Ah, qué bonito. Y aquí, mira, el ejercicio. Gigante, gigante. Ah, sí, gracias. Ellos me digo que es otra cosa, entonces es un estadio, el béisbol, entonces. ¿Es el softball? Los dos softball. ¿Y tú eres perotera? No, no, es el esposo que trabaja aquí. Ah, verdad. Gracias, de Cuba, yo te miro. Ah, wow, qué bonito. ¿Puedo ver adentro también allá? O sea, sí. Ah, bueno. Qué lindo. Buenas, ¿cómo estás? Todo bien. Ah, bueno, como softball. Aquí también puedes ver. Mira, qué lindo. Yo tengo permiso, entonces, ¿puedo entrar? Me dio permiso para entrar. Ah, mira, aquí dos campos de softball. Mira. Guau, 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 guau. Y aquí, campo de béisbol, béisbol. Dime, caballero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Va a jugar usted? ¿Puedo ver rapidito? ¿Puedo ver el pie? Sí, sí. Oh, guau. Está grande. Es el campo de béisbol, ¿verdad? Sí. Béisbol, ¿verdad? Vale, perfecto, tengo una paja allí. Oh, guau. Bueno, perfecto. Ah, ya están bien jugando. República Dominicana. Donde sea jugando béisbol, obviamente. Mira, uff. Béisbol, béisbol, béisbol. Propestos y este lado también. Béisbol, béisbol, béisbol. Eso es, un país de béisbol. República Dominicana. ¿Dime, bro, está bien? No, sí. Y béisbol y este lado, tenis. y aquí basquetbol, street basquetbol, wow, oh no, valli-bol, wow, mira ah aquí, valli-bol, mira, no basquetbol, valli-bol, wow, ha ha, todo el lado está vendiendo todo vendiendo, oh, buen provecho, buen provecho, bueno, ¿cómo está? grande, aquí, wow y aquí basquetbol, aquí babi-bol y este lado basquetbol, wow, vamos a entrar vamos a entrar wow, nítido, nítido wow está bueno, es nítido, está listo, pam, 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 eso mira, esta jugando duro, jugando duro, alegra, para ver, ay, ay, ay ay wow, está muy grande, wow bonito pero mira que bonito hay mucho mucho cancha de básquetbol wow atlético atlético propesto está practicando eso también también dar práctica propesto cuántos años julio 2 ya terminaste 16 otra vez faltan poco entonces éxito donde sea jugando béisbol por aquí en valibol yo creo yo creo no sé no veo nada pero vamos a ver si aquí en valibol mira todo deporte todo deporte para los olímpicos para que sepa supuestamente tokyo olimpiada bueno vamos a ver mi país va a ser olimpiada pero vamos y de lado dice karate karate y también aquí gimnasio vamos a ver gimnasio de para entrenar me imagino vamos a ver vamos a ver sin ir a olimpiada y otro lado será aquí bueno seguimos caminar pero dice karate entonces quizá ellos van a hacer competición de karate pero bueno bueno vamos a este lado guaja mira frente de recepción si es bueno este deporte del cerebro me imagino entonces guau 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 yo quiero caminar como así pero no se está pesado es súper pesado entonces cerebro y también tiene que tener fuerza para jugar en este juego lindo seguimos seguimos caminando eso es ministro de deporte y recreación y eso vamos a ver si puede entrar y no sé bueno entonces este edificio es administración administrativo de todo olimpiado como olímpico todo así ojalá nos vemos en tokio y gracias si ojalá o sea valivo yo creo que si dominicana está ya ya tiene vuelto para en tokyo pero con esta época yo no sé cómo va a pasar la olimpiada tampoco pero ojalá que si yo también yo pero ir allá para ver olimpiada en tokyo ah qué es eso qué es eso vamos a preguntar voy a preguntar dime cómo está qué es eso este es que es difícil eso como es el palacio de basquetbol así no puede ver adentro si quizás no se puede preguntar sí guau entonces basquetbol palacio de basquetbol vamos a ver bueno bueno cómo estás todo bien puedo ver rapidito adentro nada más no hay nada pero está bien puede ver rapidito gracias gracias jefe yo tengo permiso que vamos a ver mira ah wow mira grande bueno cómo está de kupa wow para cio de basquetbol no veo en tokyo no me lo conozco pero también bueno bonito ¡Ah! ¡Bonito! ¡Qué lindo! Bueno, imagínate, basquetbolista de Olimpiada, o sea, nacional, equipo nacional está practicando aquí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Está grande! ¡Nos vemos en Tokio! ¡Nos vemos en Tokio! ¡Qué buena onda! ¡Wow! Llegó, dice, pabellón de la fama del deporte dominicano. ¡Wow! ¡Mirá qué lindo! ¡Museo del deporte dominicano! ¡Hay que chequearlo! ¡Hay que chequearlo! ¡Ay! Voy a intentar allí. ¡Ay! Quizá hoy cerrado. ¡Nunca sabemos! ¡Quizá, quizá, cerrado! ¡Ojalá que no! Bueno, es hoy domingo, entonces... ¡Ay! ¡Mira! ¡Está cerrado! ¡Nah! Yo no pensaba, domingo cerrado. Domingo gente viene supuestamente. Bueno, bueno, no, no, no. Aquí en Corretora de Frente, entonces vamos arriba. ¡Próxima vez! Mira, X-Game 2 aquí, bicicleta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Viene, mira! ¡Haciendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá, ajá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, wow! Y aquí, Aquatic Center. ¡Eso! Entonces, todo, todo de piscina, aguarion, todo, olimpiadas. ¡Wow! Tiene todo. Completo, completo. Tiene todito. Obviamente, Centro Olímpico. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Deden, den, den, den! ¡Judo! ¡Uh-huh, uh-huh! Deporte japonés. Pero es Olimpiada también. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Judo, judo, 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 judo! ¡Ah, me imagino que está cerrada! Pero bueno, ¿vamos a ver? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Bueno, 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 bueno. ¡Ojalá que sí nos vemos en Tokio! ¡Eso es! ¡Ay, qué mira! ¡Qué lindo! Wow, yo creo que si yo estaba caminando por allá, allá no podía entrar. Pero aquí puedo ver adentro. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Wow! Bueno, creo que si yo estoy caminando todo el lado aquí, Centro Olímpico. Pero vamos a ver, seguimos, seguimos, hasta donde llega. ¡Jum! ¡Aquí es la Federación de Fútbol Dominicana! ¡Oh, oh! ¡Jum! Bueno, ya caminé todo, todo afuera del Centro Olímpico. Y también adentro del Centro Olímpico. ¡Mira qué lindo! Pero demasiado grande, grande, muchísimo. Casi caminando como tres horas. No sé cuántos kilómetros. Voy a chequear. Creo que es como cuatro kilómetros. Kilómetros ya camino, camino. Más o menos. Pero mira, eso es Centro Olímpico. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Gracias por ver el video.